Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achum Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Morta, trajice! ¡Cállate! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa negaba que daba despesas de la playera Es responsable de él Él, él, hizo Ni siquiera sabe Porque no sabe producir ¡Puchitaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Hoy es lunes y ni modo, hay que darle ¡Pero a las vacaciones! Quédese con nosotros en lo que regresamos Esto es El Recalentado de la República Si solo ibas a ver y aprovechaste hasta 40% de descuento Para salir de Liverpool con 3 bolsas de compras Y experimentaste el efecto de la Gran Barata Experimenta el efecto Gran Barata de invierno Con hasta 40% de descuento en ropa, zapatos y accesorios Para toda la familia Válido del 25 de diciembre de 2021 Al 31 de enero de 2022 Consulta restricciones en piso de venta En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida Señora bonita, amigo, amo de casa Bienvenido, bienvenida, bienvenide Ellos son Gabriel, Osvaldo Casares, Víctor Hernández, Ricky Moreno Y toma el equipo que hace posible esta barbaridad Este catombe de información que llega a usted a través de las ondas gercianas De Radio Fórmula Y como el secretario de Salud, Hugo López Agatel Estaba allí en Cipolite, pasándola toda la área En la playa, es playa nudista, ¿eh? ¿Sabés eso? Ahí trae el cuello Envidioso Ahí va a ser Echomel Torres No, no más digo No, no más porque él sí llevaba pareja Él sí llevaba pareja, ¿verdad? Y se hiciera playa nudista ¿Por qué andaba vestido como Fido Dido el señor? Déjale paz, hombre A él le gusta estar mal vestido También se puede Pero también hubo un apagón en el centro del país Ahí la CFE que dijo Hay demasiadas energías renovables ¿Viste eso? Sí, sí, hijo Y luego usaron un documento falso para demostrar Este... De protección civil de Tamaulipas Y luego los cacharon Y luego a uno lo dijo Qué bueno que reconocieron el error O sea, no habían metido desde el primer lugar, carajo Dijeron que había sido por un incendio Y era una señora ahí con un... Con un, este, anafre ahí Exacto, no se hizo tamales ahí Exacto Le quitaron sus cuentas a Donald Trump De Twitter, Facebook, Instagram Bueno, hasta de Spotify O sea, ni siquiera puedes escuchar Spotify De Shopify, de la tienda de comercio Ya no puedes vender cosas de Trump Ya no puedes hacer... O sea, ya no puedes ver ni exvideos, güey O sea, es... No, qué macho O sea, imagínate que estás... Está la payasada que quieren hacer el impeachment otra vez Pues ya se van, le quedan como... ¡Ya se van! ¡Ya se van a hacer nueve días! ¡Nueve días! Pero mira, ahí son muy bien, ¿eh? Los de Twitter y Facebook Es en realidad lo que le importa a Trump, ¿eh? No, no, espérame Sí, nomás que el discurso de Trump no cambió, ¿eh? Se lo quitaron porque le quedan nueve días Pero hace dos años, ahí, ahí, ahí Es porque ya se va de la presidencia, ¿eh? Claro Sí, ahorita ya no tiene repercusiones Es que ese señor sí se los tiraba, ¿eh? Sí le cerraba el changarro, güey Echamos una bomba ahí Ah, o sea, ahora que ya no es presidente Ya antes se pusieron muy valientes Pues le quedan nueve días Ahora sí, haga lo que haga Ni modo que viden los... Ya tengo a vida Ah, Alfredo, tienes toda la razón Bueno, llegaron también vacunas Pero llegaron muy poquitas Y fíjense que le dio este COVID A este, a Chuy y a Jesús Ramírez El de comunicación Y por ende a su bot, Vero Islas también ¿Viste que lo felicitó? A lo molécula igual A lo molécula Oigan, pronta recuperación Ahí sí fue beso de tres, para que veas Ahí sí fue beso de tres Qué bueno, ese día no fui Ese día no fui, me llegó invitación Dije, no, yo acá ando muy lejos Ya, muchachos Pero bueno, rápidamente, ahora sí Con la información Y esto es porque el Metro, hijos Híjoles, es que le fue Muy gacho, muy gacho Porque luego del incendio ocurrido El sábado, apenas hasta el sábado 9 de enero En las instalaciones de la subestación Del sistema de transporte colectivo Metro La jefa de gobierno, Claude Chemba Dio a conocer los pormenores Y actualizaciones que hasta el momento Se tienen respecto a la prestación Del servicio ¿Vieron a la subdirectora A la directora general del Metro? Que le estaban preguntando Dijo, y digo No, oigan, yo nomás soy la directora Pues que no es mi responsabilidad Idiota, es lo único Ese es tu jale Esa es tu extinción de trabajo Es tu extinción de jefe Es que fuera pobre Como ustedes Fue la de perros Oye, no Siento que así nos vemos nosotros Queriendo dar las noticias Como la señora queriendo Queriendo dirigir el Metro Así Deslindarse Sí, claro Sí, pero O sea, tú no puedes quemar Las ondas radiofónicas Bendito sea Dios Ahora también Pero vio un charrete que dijo No, no, fue la de mantenimiento Y dos días antes dijo Ah, no, yo también soy la de mantenimiento Ajá Ay, porque le dijeron O sea, unos investigadores Unos periodistas le dijeron Vimos una vacante En el organigrama del Metro Y falta jefe de mantenimiento Y luego la señora No, soy yo Fíjate Porque yo me puse a mí misma Entonces yo soy directora General del Metro Y directora del mantenimiento Dos días después Se quema y se hace todo este desgarriate Y luego Y la subdirectora No, que era usted Y lo dice No, no era yo Era un Me despedían Para que sepa usted Se sacaron de operación Seis líneas del Metro No se sacaron O sea, se tuvieron que cancelar Porque ya de plano Porque estaban chamuscadas Porque estaban chamuscadas En un carbón Sí, mire De la 1 a las 6 no funcionan Y la línea 1, 2 y 3 Aún Esas aún no tiene fecha de reanudación Mientras que a las 4, 5 y 6 Se espera que reanudan servicio En las próximas 48 horas Oye Se mencionó ¿Cuántas líneas son del Metro? Iban a tardar hasta 3 meses Son 9 Son 9 Son 9 Ah, 12 Son 12, ¿no? Pues llegamos a la línea 12 Y la A y la B No, y la 1 y la 3 Bueno, las 3 son las que más gente lleva Lo cierto es que este fueguillo Este fueguillo destapó una cloaca De incompetencia Y de falta de mantenimiento Carnal Viste la... Hubo un video que circuló Que estaban en tan mal estado Y con poca tecnología Que en el diagrama general del Metro Usan jabones Rosa Venus, güey Para los vagones Para detectar las posiciones Un vato hace días Lo puso una periodista Que ponía Mira nomás como nos tienen trabajando Y está el tablero general Con 3 foquitos Así como del laboratorio Del doctor Cienti Chip Sí, parecía viajar a las estrellas Así, güey Pero eso fue hace un año, ¿eh? Desde hace un año trabajan así Y desde hace un año hubo críticas Y por eso se hizo ese video Denunciando el mal estado, güey Lo del choque que hubo Digo, hace meses también Eso fue, dijeron Este, le falta mantenimiento Ya habían hecho la denuncia De que le faltaba mantenimiento A todas las instalaciones Simón Fue lo que pasó Oye, pero es que uno dice ¿Cuál es el problema? Que traigan refacciones Ya no se fabrican Esto está tan viejo Que ya no se fabrican Ya no hay piezas Para hacer Güey, tiene más de 40 años O sea, ya no se fabrican Sí, güey Sí, es lo que tengo Tiene que hacer todo Güey, la gente que planeó todo Ya no existe Ya está muerta No hay quien se encargue Porque no ha habido nueva gente ¡No! ¡Pánico, no! ¡No me digas eso! ¡Ay, Dios mío! Es lo que está pasando Fíjese que ya En tiempo sexto Donald Trump Podría ser destituido De su jale Ya pa' qué, hombre Ya déjenlo, no Ya está muerto, hombre Ya está muerto Sí, ya pa' qué Exactamente Ya déjalo Ya ni lo pelan En la Casa Blanca No lo pelan ya Si nunca lo pelaron Al menos La presidencia De la Cámara De representantes Nancy Pelosi Anunció Que hoy lunes Solistarán Al vicepresidente Mike Pence Que invoque Los poderes De la enmienda 25 Para declarar A Trump Incapaz de ejecutar Las funciones De su cargo Pence Debería responder Dentro de las Décimas 24 horas Pero algo muy importante Más que bloquearlo Para que deje de ser presidente Ahorita Es para que en el 2024 No se realiza O se lanza otra vez Porque eso puede pasar Super base de eso Este brother Es el sueño húmedo De AMLO Así de Bueno ya gané O ya puedo volver O sea Porque se pueden Releguir nada más Dos veces Una y otra Sí pueden ser Dos veces presidente Aunque pierda El 24 se puede postular Ah entonces Van a ir a conjurar Esos poderes secretos Para decirle Señor ¿Sabes qué? No ya Invocamos a la ley Al diablo Y ahorita no puedes Estar aquí Parece que no Pero tiene mucha gente O sea Nosotros lo vemos Desde ese punto De quién puede ser 75 millones de votos Exacto Y nosotros Nuestros amigos gringos Son demócratas Pero hay mucha gente Que es Es un republicano Sí Bueno pero también Hay que sumarle Que en el 2021 Ha comenzado Arrebatándole Arrancándole De las manos Al señor Trump Uno de sus juguetes Favoritos Que son las redes sociales Twitter Facebook Instagram Snapchat Spotify Y Twitch Ya ven Le encantaba Transmitir sus juegos Y todo Se hicieron acabar Con la presencia De Donald Trump En dichos servicios Hasta Porn Hub You Porn Todos ya le dijeron Nada Oye pero que gacho Rincón del Vago También lo lo Es la cosa favorita De Trump Las redes sociales Se las mantenían Eso wey Y luego gente Todo aguitado Así de No vieja Pues me quitaron Todo Vamos a echarnos Unos caguamas Escuchar unas de Chalino De lo viejo No tiene ni Spotify Chingos ¿Por qué? Los traicionaron Tragos de amargo licor Melania Ponmele a tragos de amargo licor Melania Ponme los cadetes No quiere entrar A la aplicación Maldita rusa estúpida A ver préstalo Y ya me bloquearon Porque todo el mundo Facebook y Twitter No le hicieron ni pío Decían cosas peores Y no le decían nada Porque era el presidente Y podía dañar sus negocios Ahora que ya no tiene Tanto poder Así de Ay pues fíjate Manecan tú Te voy a quitar Tus redes sociales Yo también no sé Si vieron el video De Arnold Schwarzenegger Que es de su mismo partido Y salió a decir No pues es que yo no Luego de que Twitter Suspendió permanentemente La cuenta de Trump El presidente E influencer de México Andrés Manuel López Obrador Llamó a que no haya Censura en las redes sociales Dijo No le quiten sus Twitters Y sus Face Al señor Trump Lo declaró esto Desde Michoacán Esto estuvo bien gacho Sigue experimentando El efecto de la gran barata Con los mejores descuentos En ropa y accesorios Para toda la familia Decoración, tecnología y hogar La radio de la república Con Chumel Torres Fíjense que A ver, nos estamos muy contentos Porque Porque Se publicaron Este, las Las, este Los ratings Los ratings Exactamente Los ratings De radio Este Y estamos felices Que Radio Fórmula O sea Acaparando todo O sea La neta es Pues sí Inbatible Inbatible Les compartimos Este Que Como siempre Don Ciro Gómez Leiva De Radio Fórmula El líder El líder Su secreto Ah Esto es textual Yo me dije Por no textual Este Esto es textual La columna de Un portal que se llama Sendero del PG Noticias Entonces dígate Que salieron Salió los Siempre que salen los ratings Don Fede Arreola Este Le cagamos en gordos Y siempre Habla de todos los demás Y de Muy bien Azucena Obrecht Genial Ciro Gómez Leiva Y pues ahí están los demás Y Y luego Y ahorita ya no tuvo más Porque estamos en el top 3 Muchachos Esto es el tercer lugar Son meadista de bronce Niño de bronce De los halcones galácticos De la radio Pero bueno La ardillez Dice Como siempre Ciro Gómez Leiva De Radio Fórmula Es el líder Su secreto Es el buen periodismo Guste no A los simpatiantes De la 4T Como siempre Oscar Mario Beteta De la misma compañía También periodismo de calidad Ocupa la segunda posición Dice Que Carmen No avanza Este Dice otras cosas Pero dice El que sí El último Dice Y sin periodismo Pero con abundancia De insultos Y calumnias El tal Chumel Torres Que es la mayor vergüenza Del grupo Radio Fórmula Esto último No lo aceptará Este Quien es quizás El mejor empresario Radiofónica en México Pero me niego a darle El valor ético Al Ya te vas Como me dijo Excesivamente ruidoso Y plagado de falsedades Chumel Yo creo que Don Fede Se está asesorando Con mis exnovias Porque Podrá hacer cualquier cosa Pero mentiroso No es Don Fede O sea Digo También hay que darle Si no no O sea Yo me acuerdo Se me hace que le habló Allí a las ex Y como es Mira Plagado de mentiras Este Valor de cosas Más tristes La mañanera El presidente Manuel López Valor informó Que ya se están vacunando Al personal de salud De hospitales privados Ah muy bien Que atienden A pacientes COVID-19 Además detalló Que ayer se distribuyeron Todas las vacunas Las cuales comienzan A aplicarse hoy Ya están en todos Los estados Las vacunas Poquitas Muy poquitas Pero en todos Los estados Así es Así es La nota La nota De que Probablemente El estimado Es de dos años Pero está sin confirmar Pero que Que dos años Sabes que pasa Que todavía no entra La iniciativa privada En cuanto entre Se va a reducir A la mitad Del tiempo Esa es la realidad Estados Unidos Ha crecido mucho Desde que ya están Cobrando Les van a dar Chansa después De las elecciones Porque ahorita Es lo único Que tiene Para hacer precios Pero miren Temas internacionales AMLI celebró El proyecto Del presidente De Estados Unidos Y de México Joe Biden Para que los migrantes Obtengan su ciudad Su ciudadanía Estadounidense Y mencionó Que no hace falta Una nueva llamada Telefónica Con el buen Joe Si hay necesidad De hablar Por teléfono Dijo Lo hacemos Pero no es urgente Ni que fuera El presidente El país más poderoso Del mundo Claro Y nuestro vecino No le cae bien No le cae Pero quien no le cae bien O sea Yo creo que AMLO cree que Trump va a regresar O algo así O sea como que no quiere Aceptar este nuevo vecino Que tenemos ¿No? Ya dijo Que se van a quedar Con las ganas Los que crean Que se va a pelear Con Biden Porque no se va a pelear No No se va a pelear Con Biden Nomás que se llevaba Muy bien Se van a ignorar Y si nos ignoran Nos va mal ¿Para qué nos hacemos? Sí, sí, sí ¿Para qué nos hacemos? Bueno, pero mira El señor presidente Celebró Y casi se adjudicó Que Joe Biden Haya detenido La construcción Del muro fronterizo Entre México Y Estados Unidos Está muy bien Está muy bien Lo del muro Dijo Es muy bueno Yo siempre lo dije Yo siempre le dije Al presidente Que todos agarraban Su pedazo Su trecho del muro Así es como manda Dios Este Yo, vamos Yo influí En esa decisión Casi Exacto Me la copió O sea, me la copió La vio Biden Dijo Esta es buena idea El del mexicano Vamos a aplicarla Y ahora Es una realidad No hay este Hard feelings No tenemos ningún rencor Nada más que se diga De quién fue la idea ¿No? Claro Yo siempre les dije Yo siempre les dije Lo que dijo Mi AMLO A mí se me hace La neta Es Que viene una cosa Lo que hablamos ayer Con Biden Biden es súper Ultra mega Hiper liberal Entonces Pero no deja de ser Estados Unidos Entonces que dicen No, si los migrantes Vénganse para acá No sé qué A la hora de los fregazos Va a haber fregazos Porque ahí vienen los migrantes Ahí vas con tu ruido Y tus falsedades No, si va a haber De palos Yo estoy con Chumel Si va a haber de palos Pero a México Porque Estados Unidos no Va a haber palos A nosotros Lo que Trump Sí hacía Párame esos muchachos Allá Y fue cuando La frontera sur El gobierno De Andrés Manuel Agarró a palazos A los migrantes Se dice Y no pasa nada El trabajo sucio El trabajo sucio Eso Ahí estuvo Lo del agua En Chihuahua A Trump Sí lo traía Medio de la De la chacha ¿No? Pues sí Sí Ya sé Ya sé Ya sé Fíjate que Pues ya Ahora sí Ya hay cosas de El chismecito El chisme cachetón Amli Se volvió a referir Ahí le está tocando alguien Se volvió a referir Al periodista Carlos Lorete Mola Que Que él documentó Para Latinos Que la zona Donde se ubica La Quinta del Preciso Denominada La Chingada Se verá beneficiada Con un plan de mejoramiento urbano De millones de pesos Pues mira Para no decir Cosas más feas Dijo que era Muy deshonesto Y luego Ya después agregó Decía que el Tren Maya Se estaba haciendo Para que la casa que tengo Y que por cierto Ya no es mía Es de mis hijos Como todo buen socialista Regala todas sus cosas Y luego ya dijo Este periodista Dice que todo lo que se está haciendo En el sureste O en el Tren Maya Es porque yo quiero Que suba de valor Mi propiedad Que me beneficio Con la plusvalía No, no, no Nadie piensa eso No creo que lo que se está haciendo Por eso Pero es mucha casualidad Es mucha casualidad Incluso Amlo dijo Que está Contemplando un trato Estoy a punto De decirle Bueno, a ver Te cambio la plusvalía Que va a tener el terreno Por tu departamento En Estados Unidos Ahí le quiso Son datos confidenciales El señor Tiene perfectamente claro Cuáles son las propiedades Carlos de la Ordemola Sin tener por qué saberlo Güey, pero Pero si pone el currículum De la gente En la mañanera Ahí en Pantayota Güey, o sea ¿De qué se trata este? Y luego se pone a decir Que las redes sociales Sacan información Que no deberían Cuando él en la mañanera Se pasa ventilando Esto está Súper ojeta Muchas gracias por escucharnos Muchas gracias de verdad Por escucharnos Nosotros nos vamos Ay, no se vende Bueno La radio de la república Con Chumel Torres Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx